Buenos días a todos los editores de la televisión digital, ubicados desde el Parque de la Libertad, aquí en Comayagüela, como puedo observar, miembros del Ejército, Policía Nacional, asimismo están agrupados todos para poder desde ya brindar lo que es este operativo de Navidad Segura. Desde este momento, esto con el fin de brindar toda la seguridad a la población que se dirigen en todas estas zonas de centros comerciales y todos los mercados de la capital, también asimismo, para poder brindarles la seguridad necesaria, ya recordemos que es una temporada alta en la cual se mueve bastante cantidad de dinero y asimismo, de esta manera les están brindando la seguridad tanto en las calles como en centros comerciales, como puedo observar, bastantes elementos desde ya listos para iniciar este operativo de Navidad Segura. Me acompaña el comisionado Núñez para darnos un poco de más información sobre la realización y el inicio de estos operativos. Sí, buenos días, gracias por darnos la oportunidad. La verdad que es importante que nosotros estamos haciendo estas operaciones con esa finalidad de darle seguridad a toda la población que puedan venir a adquirir sus productos, principalmente a los mercados, para esta Navidad. Nosotros estamos haciendo estas operaciones en todas las calles y avenidas del sector Comayagüela, principalmente en los mercados y en las terminales de buses. ¿Se inicia de hoy? ¿Cuándo se termina este operativo? Bueno, hasta el 7 de enero. Estos operativos van a ser constantes, desde las 6 de la mañana hasta las 22, 23 horas. Muchas gracias, comisionado Núñez, como puede observar usted en imágenes, desde ya listos, en unos minutos iniciarán desde ya a salir a las diferentes calles y avenidas de los diferentes mercados de Comayagüela. Así que con este contacto, a esta hora de la mañana, realizamos estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, y rápidamente... Bueno, y rápidamente...